Junto con mi amiga, abracadabra, nos vamos a la Gomera. Te vamos a contar un cuento, el cuento de Ibaiya. ¿Nos vamos a la Gomera? ¡Vamos a la Gomera! En la Gomera vivía Ibaiya, era hija de un noble guerrero. Los gomeros eran un pueblo que siempre había sabido defender su tierra con valentía. Aunque es una isla pequeña, está llena de barrancos profundos de difícil acceso. Por eso los habitantes empezaron a silparse mensajes de un lado a otro. Al principio se decían cosas sencillas, pero con el tiempo fueron aprendiendo más y más palabras y se convirtió en un nuevo lenguaje que solo ellos entendían. Ibaiya tenía un amigo, Guagume, era pastor. Ella lo acompañaba siempre cuando salía con su rebaño. Yo también iba con ellos, abracadabra, le encantaba mucho a sus amigas en la Gomera y decía que no había probado ninguna hierba tan fresca como la de aquellos barrancos. Además, decía que era una hierba muy dulce. Un día le pregunté a Guagume si me podía enseñar a silbar. El niño se sonrojó y agachó la cabeza. ¿Qué le pasa? Le pregunté a Ibaiya. Es que no sabe silbar y se avergüenza. Por eso lo suelo acompañar. Si debe decir algo o avisar de algún peligro, soy yo la que lo hago por él. Es nuestro secreto, murmuró el chiquillo. A veces nos alejamos del poblado para practicar. ¿Quieres aprender tú también? Claro, le respondí entusiasmado. Seguro que abracadabra también quiere aprender. Pero abracadabra, mi cabra, estaba jugando con sus amigas y corriendo de allá para acá y de acá para allá sin parar. Ibaiya silbaba como el viento, con suavidad pero con mucha intensidad. El aire salía entre sus labios y parecía que cantaba como los pájaros. Guagume lo intentaba una y otra vez, pero no había manera. Lo único que lograba era un tenue sonido que no alcanzaba a escucharse. Yo ni siquiera lograba que me saliera un solo silbo. Les estuve acompañando durante semanas, pero mi amiga no lograba que el niño aprendiera como ella. Él temía que se dieran cuenta y que se rieran de él, incluso que no lo dejaran salir con los animales, con lo que le gustaba salir de pastoreo. Como todas las mañanas, salimos con el rebaño. Ibaiya y yo esperamos a Guagume a la salida del poblado. Había comenzado a llover desde la noche anterior. El camino estaba embarrado, había muchos charcos. Abracadabra chapoteaba y salpicaba. ¡Qué bien se lo estaba pasando! Cruzamos un pequeño riachuelo que traía más agua de lo normal. De repente, Ibaiya repaló y cayó al agua. Rodando, se fue al cauce y se golpeó con una piedra y no podía moverse. ¡Me duele muchísimo! ¡Me duele muchísimo! Se quejaba. Creo además que me he torcido el tobillo. Y su pierna se quedó atascada. ¡Tenemos que ir al pueblo a avisar! ¡Nosotros no podemos con ella! Le grité a Guagume, que se había quedado de piedra, paralizado, sin moverse. ¡No sé si nos dará tiempo! ¡Sigue lloviendo! ¡El agua está subiendo y puede ahogarse! ¡Guagume, tienes que silbar! ¡Te huirán y vendrán a ayudarnos! ¡Pero es que yo! Titubeó el niño. Ibaiya lo miró con ternura. Su amigo se puso de pie, levantó la cabeza y se metió los dedos en la boca. Respiró profundamente y silbó. Silbó con toda su fuerza. Silbó desde el corazón. Silbó tanto que su rebaño se detuvo. Hasta abracadabra, abracadabra se quedó quieta y no paró. Y dejó de moverse. Y a todos nos dio la sensación de que el viento, la lluvia, también se pararon. El sonido recorrió el bosque y atravesó la cortina de agua. Y después de unos segundos de silencio, escuchamos la respuesta. Venían a ayudarnos. ¡Lo he conseguido, lo he conseguido! Repetía Guagume. Yo me abracé, abracadabra, de la emoción. Y a los pocos minutos, llegaron unos hombres del pueblo que se llevaron a Ibaiya para curarle las heridas. Estuvo una semana sin poder andar. De vez en cuando, volvemos a la Gomera para seguir recibiendo clases de silbo. Para poder así hablar con el viento. Oye, abracadabra, ¿te ha gustado este cuento de Ibaiya? Seguro que sí. A mí me encanta contarlo. Espero que a ustedes también. Adiós. Sean felices. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video